¿Qué pasa si tuviera que decidir que hay que hacer otras cosas al mismo tiempo? Tenemos que cambiar entonces las expectativas, las mentalidades y los recursos con lo que cuentan los actores escolares. Pero hay una cosa que me parece que hay que hacer sí o sí en una primera instancia y es lograr que todos los establecimientos escolares, en especial públicos, prioridades públicos y privados, reúnan un conjunto de requisitos que hay que establecer previamente. O sea, los expertos, pedagogos y arquitectos deberían definir cuáles son ese conjunto de características básicas que definen lo que podríamos denominar una escuela digna. Yo creo que los niños, las niñas, los docentes tienen derecho a desarrollar esta actividad en la escuela en escuelas dignas, en escuelas que reúnen estos requisitos. Yo creo que esto debería ser un objetivo prioritario de la política educativa. Habría que establecer estos objetivos y transformarlos en metas. Es decir, una vez establecidos estos parámetros que definen la escuela digna, habría que hacer un plan, un programa de inversión para que en un determinado plazo, no sé, dos años, tres años, cuatro años, todas las escuelas, especialmente las públicas del país, sean escuelas dignas. Esto creo que es algo objetivo, se puede hacer, no creo que requiera una gran cantidad de recursos, pero es algo que en primer lugar los chicos y los docentes tienen derecho a tener y se puede lograr. Entonces yo creo que esto sería como fundamental, si tuviera que decidir como primera medida, esto se puede medir, se puede evaluar, la sociedad puede juzgar, si las metas, es decir, los objetivos cuantificados, situados en el tiempo, se están cumpliendo o no se están cumpliendo y de esta manera exigir que esta política efectiva se lleve realmente a cabo.